Hoy voy a estar haciendo un tutorial como uno que ya hice anteriormente para usarlo en mi web, como este que está aquí. Hoy vamos a estar haciendo un tutorial así, ¿ok? Con figuras super random creadas en el momento, que no tienen que ser perfectas, simplemente es para ir rellenando espacios y que sean un estilo de figura geométrica. Hola creativos del mundo, yo soy Steffi y estoy aquí para que juntos alcancemos nuestras metas artísticas. Es a través de este canal que vamos a aprender juntos cosas relacionadas al diseño, la ilustración y el arte, lo que somos capaces de crear con diferentes herramientas tradicionales o digitales. Y lo mejor es que vamos a descubrir cómo podemos ganar dinero con nuestros diseños. Para seguir en la onda del diseño de Patterns, ya te enseñé a hacer un Pattern en Canva, uno en Illustrator, uno en Photoshop. Ahora te voy a enseñar a hacer uno en Procreate. En las próximas semanas voy a estar dando otros tutoriales con Procreate también, porque es el programa que más uso y me parece que es una herramienta súper, súper buena y sí, bueno, tiene la limitante de que lo tienes que usar con el iPad y preferiblemente con un Apple Pencil. Puede ser con tu dedo también, porque hay gente que he visto tutoriales que hacen dibujos con el dedo sobre Procreate. Pero este es un programa que es muy asequible por el precio que tiene. Ciertamente está la limitación de que necesitas un iPad, pero hay iPads que son bastante económicos y que los puedes conseguir de segunda mano también, no tienen que ser nuevos. Vamos a empezar con este para seguir en la línea del Pattern, de cómo hacer Patterns. El de hoy, bueno, en Procreate, esto es Procreate. Cuando abrimos el programa nos aparecen estas tres, estas cuatro opciones de aquí. El simbolito del más es para crear un documento nuevo y eso es lo que voy a hacer en este momento para poder empezar a hacer un Pattern. Yo lo voy a crear de 3600 por 3600 píxeles. Debería tener ya uno por equipo determinado, no lo veo. Así que lo voy a hacer nuevo. Si lo tienes aquí, sencillamente lo marcas y ya se abre. Yo le voy a dar aquí la carpetita y aquí arriba voy a poner 3600 y aquí 3600. ¿Ves que me dice en DPI? Lo tengo en 300 DPI, es perfecto porque todo lo que creemos aquí no va a ser vectorial, va a ser imagen. Entonces necesitamos que tenga buena calidad, como he enseñado en otros videos, en el de tamaño y resolución para imágenes. Y creo que hay otra imagen donde lo explico. Que es muy importante que si vamos a trabajar en imagen, siempre en programas como Photoshop, Procreate u otro programa que sea de imagen, lo importante es que estemos trabajando aquí en 300 DPI para que podamos tener la mejor calidad de impresión. Y en mi iPad, no todos los iPads funcionan, Procreate funciona igual. Va a depender de la capacidad que tenga tu iPad, pero en el mío, que tiene una capacidad pequeña, para los estándares de iPads, por supuesto, porque el mío es uno de los más económicos. Pues me da, en esta medida, con esta cantidad de DPI, me da 37 capas máximo para trabajar. Está bien, porque a menos de que vayas a hacer una ilustración muy compleja, no necesitas tantísimas capas. Para hacer un pattern como el de hoy, con 5 capas, tienes más que suficiente. Ok, le damos crear aquí y automáticamente me crea mi imagen. El espacio de trabajo, perdón, en donde vamos a empezar a trabajar. Ok, ya aquí voy a ir directo a buscar mi pincel. El pincel que voy a estar usando es nativo de Procreate. Está aquí, en la parte donde dice Inking. Y voy a usar este que se llama Syrup. Es uno de los más continuos. Ok, si te fijas, tiene como continuidad y como elasticidad. Si uso este, por ejemplo, es muy bonito, pero ya me emplea una textura y no es lo que quiero hoy. Siempre puede ser útil para hacer cualquier cosa interesante, pero hoy lo que quiero es tener el que se llama Syrup. Para poder ver las brochas, si se te pierde la brocha que estabas usando, vas aquí a donde tienes la estrellita que hice reciente y ahí te vas a encontrar todas las brochas que has usado recientemente. Voy a usar esta paleta de colores que me parece súper retro. Voy a empezar con este color de aquí, este verde. Y lo que voy a hacer es simplemente crear figuras. Las figuras que me parezcan interesantes crear. Pueden ser arcoiris, pueden ser cuadrados, pueden ser círculos, pueden ser formas irregulares. Entonces, lo importante, tal cual como hicimos en el pattern en Photoshop, es que no te salgas del centro. No llegues a los bordes. Es muy importante que no llegues a los bordes, ya entenderás el porqué. Bueno, una de las primeras figuras puede ser algo que sea como esto. Para rellenar, puedes rellenar pintando como si fuese un lápiz tradicional o puedes dejar pisado el color y arrastrar hacia la figura. Lo único es que con este sistema tienes que tener cuidado de que algunas veces se le crea en el borde como una raya blanca. Tienes que tener cuidado de que no se te quede esa raya así mal. Ok, ahora con este mismo color voy a crear de este lado un círculo que no tiene que ser perfecto. Voy a cambiar de color y le voy a poner este para hacerle un poco de contraste. Y vamos a crearle aquí así unas hojas que parezcan estilo pétalo. Fíjate, voy a rellenar aquí. Aquí y puedo decirle Continue Filling. Y le doy aquí un clic y me rellena del mismo color todas las figuras que yo vaya a tocar. Ajá. Aquí se me relleno bien. Ok. Por ejemplo, aquí puedo pasarme por encima de esta. Esta la puedo hacer así en plan... Bien hecha. Y si te fijas, estoy trabajando todo en la misma capa. Esto pudieses hacerlo capa por capa. Es decir, los verdes en una capa, creas después una capa nueva y haces los rojos. Creas otra capa y después juntas todo y vas separando para crear el pattern. Yo en este momento no lo voy a hacer así. Más adelante haremos otros patterns como el que te estoy diciendo en layers separados. Pero para empezar, creo que hacerlo así está bastante bien. Ahí. Este le vamos a hacer una figura. Vamos a hacer una figura. y y y y ya cuando tengo esto y me siento satisfecha con la imagen que voy que estoy creando lo que voy a hacer es alejar un poquito para poder ver las líneas días que me van a salir a continuación cuando tenga que dividir esta imagen para poderla crear de forma infinita estando aquí en este espacio de trabajo con tres dedos vas a hacer vas a arrastrar sobre la pantalla te va a aparecer esta ventana le vas a decir copy all porque te va a copiar todo lo que tengas incluido el fondo si no quieres que se copie el fondo vas a trabajar directamente desde aquí ahora te enseño copias todo y le das otra vez tres dedos si te pasa eso le das una vez hacia atrás para que se te quite la raya porque a veces suele pasar si uno no no toca bien con todos los dedos tres dedos vuelve a aparecer y le dice space esto lo que va a hacer es que él va a copiar todas las capas que tengas y las va a pegar en una capa nueva aquí la tienes ok entonces suponiendo que estamos trabajando con el fondo blanco y no queremos guardar esta imagen sin o sea no queremos trabajar con la imagen sin fondo lo que vamos a hacer es arrastrar esta capa a la izquierda y me van a aparecer estas tres opciones y le voy a decir duplicar automáticamente me duplica mis dos capas ahora una de las capas voy a seguir aquí en la flecha que es seleccionar para este paso es muy importante que tengas seleccionado el snapping todos aquí en azul y la distancia y la velocidad también en máximo todo absolutamente todo tiene que estar seleccionado ok para que te pueda dar el resultado que esperas lo que vas a hacer es tocar la imagen y empezar a arrastrar a la izquierda ves que aparecen unas líneas yo espero que se estén viendo en pantalla pero aquí arriba aparecen unas líneas amarillas son esas las líneas que te van a decir cuando parar y ves que hace como snap en ciertos puntos porque él va a cuidar de que tú dividas tu imagen de la manera correcta entonces lo vas a arrastrar hasta donde los puntos centrales coincidan con el vértice de tu área de trabajo y si te fijas todas las rayas se ponen amarillas y aquí sobresalen unas rayas amarillas también aquí sobresalen aquí sobresalen y todas las paralelas se ponen amarillas eso quiere decir que estás justo en el punto en el que tienes que estar y ahí sueltas quitas la selección y vamos a esta segunda capa en donde vamos a volver a hacer lo mismo aprietas la flecha perdón aprietas la flecha tienes todo bien puesto aquí en snapping y otra vez un toque y arrastra hacia la derecha cuando te aparezcan todas tus líneas las amarillas no las azules las amarillas entonces tú sueltas y aquí quitas las primeras veces uno suele estar un poco inseguro sobre si esto estará funcionando o no estará funcionando para seguir avanzando y no quedarnos allí parados en él estará funcionando tengo miedo de que no funcione y si después me salen las líneas blancas lo que vamos a hacer es hacer una prueba rápida tú vas a agarrar ahora estas dos estas dos capas las vas a unir esto es muy sencillo con tus dedos de pinza pinchas las dos y ellas se unen automáticamente tienes una capa allí ya con las dos capas pinchadas lo que vamos a hacer es duplicar otra vez duplicar y vamos a duplicar una tercera vez te voy a explicar por qué porque una de estas la vamos a apagar y la vamos a dejar allí para que sea nuestra área de trabajo después esta la vamos a apagar también porque no queremos que nos confunda al fondo le vamos a cambiar un poco el color para poder verificar que no tengamos rayas por debajo de esta primera este primer corte que hemos hecho y estas dos lo que vamos a hacer es la primera seleccionamos vamos al selector y cuando ya esté todo seleccionado acuérdate que tiene que estar en snapping todo y vas a encoger hasta que te salgan las líneas amarillas centrales ves que ahí salen unas líneas tienes esta diagonal en azul pero todas las demás están amarillas repites lo mismo con la de abajo y si te fijas me van a salir las amarillas aquí está la amarilla y está también en la horizontal en la vertical y ahí y te lo dice aquí que está 1800 que es la mitad exacta de 3600 lo sueltas y quitas la selección si te fijas fíjate que en el fondo es este ok y aquí tenemos aquí tenemos nuestra imagen y si yo amplio aquí no hay ningún corte ni en ninguna raya verde de este verde si la hubiese se vería algo así si no estuviese bien cuadrado inmediatamente pillarías algo del fondo y dirías aquí hay un error y tendrías que ir para atrás otra vez y revisar todos los pasos que has dado hasta encontrar el error que o sea encontrarlo no porque a veces no lo puedes encontrar sino sencillamente repetir los pasos y hacerlo bien porque a veces cuando hacemos el snapping no lo hacemos de la manera o sea así lo hacemos bien pero puede ser que hayamos levantado el lápiz antes de tiempo o se movió la selección esas son cosas que suelen pasar lo que siempre tenemos que verificar que todo esté correcto ahora vuelvo a poner mi fondo en blanco otra vez porque ese es el color que me interesa tener porque vuelvo a poner mi fondo en blanco y estas dos imágenes que son las que tenía aquí de prueba pues las voy a borrar porque no me interesa guardar la que si guardamos la voy a activar otra vez y aquí lo tenemos entonces ahora lo que viene es rellenar otra vez los espacios que tengo aquí pero solamente estos de aquí sin tocar los bordes de arriba o los bordes de abajo si te pasa como me pasa a mí ahorita que se me perdió la paleta de colores no sé qué no sé en dónde aquí pero si te pasa esto lo único que tienes que hacer es poner un dedo encima y ya te saca la lupa del color entonces seleccionas el color y ya te lo pone allí automáticamente y otra vez vuelves a crear figuras de la forma en la que prefieres este es un tiempo fuera para recordarte que esta es una comunidad de gente cool creativa y que se apoya es por eso que te invito a formar parte de este grupo y lo único que tienes que hacer es suscribirte ahora sí sí ahora no lo dejes para luego que se olvida y capaz que te pierdes algún vídeo interesante así que ven suscríbete y unamos esfuerzos en esta aventura así que ven suscríbete y activa las notificaciones Muy bien, ahora que ya tengo esta segunda parte hecha, lo que voy a hacer es repetir lo mismo que hicimos antes de las separaciones, pero esta vez la voy a hacer de arriba y de abajo. Entonces, otra vez, tres dedos, si te equivocas ya sabes, vas para atrás, tres dedos, tres dedos, cuando salga la pestaña, copy all, tres dedos, paste. Vas aquí a tus capas, en la que estabas trabajando, apagas, esta te va a quedar como tu, digamos que como la base, voy a apagar esta para enseñarte esto. Cuando uno empieza a copiar y a pegar capas, la primera que uno hizo siempre se queda como ahí rezagada. Yo siempre la dejo, porque me ha pasado a veces que después al final no me gusta mucho el diseño, pero sí me gustaba esta parte o me gustaban algunas figuras. Entonces, yo lo que hago es dejarla allí, si no tengo limitación de capas, si no sabes si esa no me está estorbando para crear una nueva, pues yo sencillamente la dejo para que me sirva de base. En caso de que tenga que volver al inicio para corregir algo o para hacer algo de nuevo, porque no me gusta el resultado final. Aquí lo que voy a hacer es encender estas dos otra vez, activarlas. Como dijimos antes, vamos a, con una de ellas seleccionada, vas aquí a la flecha de selección y verifica siempre que tengas tus snapping puestos. Si alguno no está, se va a apagar, ¿ves? Esta parte de aquí no te va a salir azul, entonces es importante que esto esté azul y que esté activado. Y ahora voy a arrastrar hacia abajo. Para asegurarme de que me salgan todas mis rayas, siempre voy a mantener esta imagen alejada para poder ver qué es lo que estoy haciendo. Entonces voy a arrastrar primero para abajo, ahí me hace el snapping, tengo la línea amarilla y tengo mis puntos medios en el vértice del área de trabajo. Y después voy a repetir lo mismo, pero hacia arriba con la imagen que me quiere. Aquí subimos y ves que llega aquí, en los puntos se ponen amarillos. Ok, quito la selección. Ahora lo que me queda es volver a rellenar este espacio de aquí sin tocar los bordes, porque vamos a tener que dividir de nuevo al final para que todo el espacio nos quede relleno. Esto es, sobre todo cuando quieres hacer eso, cuando quieres rellenar la totalidad del espacio que tienes. Ok, si no quieres rellenar la totalidad del espacio, pues no pasa nada. Haremos otros patterns como esos, ¿no? En donde mucho espacio del background se queda limpio porque no es necesario o no es nuestra intención rellenarlo todo. Yo el de hoy lo estoy haciendo full de cosas para que puedas entender cómo funciona y cuántas veces tienes que seguir dividiendo esta imagen. Las vas a tener que dividir hasta que todos tus espacios estén rellenos de manera como que equilibrada. Ok. Si nos vamos a esto, hay una manera de que lo puedas entender mejor y es esta, mira. Si me voy a Google Chrome y abro esta página, ella tiene, así como otros tantos artistas lo tienen, en su página web tiene un espacio para poder probar los patterns. Entonces, cuando estás trabajando en Procreate, tú divides, si divides aquí en estos tres puntos, si le das aquí y divides la pantalla con tu probador de pattern, lo único que tienes que hacer es tener esta imagen plana, es decir, copiar, pegar y ya la tienes en una sola capa, ¿verdad? Está junta en una sola capa. Esa imagen, este layer, perdón, tú le haces un clic y cuando veas que se abomba como un botoncito, no que le salga esta parte de aquí, sino que, ¿ves? Ahí lo arrastras aquí y te sale este simbolito de más. Si lo sueltas, él automáticamente, esto para mí es magia, o sea, no sé cómo lo hacen, pero si lo sueltas, voy a dividir un poquito más aquí para que lo puedas entender. Mira el pattern hecho, qué bonito se ve, es una forma, esto lo puedes hacer también desde la computadora, si haces un pattern, se me había olvidado decirlo anteriormente, si haces un pattern en Photoshop o en lo que sea, una vez tengas tu pattern listo, la imagen hecha, pues lo puedes probar en probadores como este. Y puedes ajustar la imagen, o sea, puedes la escala, la puedes ajustar, esto es solo para probar, no tiene nada que ver con el tamaño final ni nada de esto, ¿ok? Solo para que tú pruebes y verifiques que no haya rayas ni que haya errores, ¿ok? Ni figuras mal cortadas. Pero sí, lo que quería enseñarte es esto, ¿ves? Si yo lo dejamos tal cual como está, con este espacio en el centro, voy a dividir un poco más aquí para que lo puedas entender. Si lo dejamos como está y no rellenamos este centro de aquí y luego cortamos otra vez y volvemos a pegar para rellenar el espacio final, nos queda este espacio en blanco. Si esa es la finalidad, porque por ejemplo, a mí no me molesta como se ve en este momento, me parece que se ve súper lindo. Si esa es tu finalidad, pues ya lo dejas así y ya está, ¿ok? Ya tendrías tu pattern listo. Pero mi idea es rellenarlo entero, entonces vamos a volver otra vez a el fullscreen, pero de Procreate, perdón. Y vamos a seguir rellenando solamente la parte interna. Primero, lo que tenemos que hacer es esta imagen que hicimos para probar del otro lado, yo suelo borrarla y seguir en donde estaba, ¿ok? Para mantenerla original. Recuerda que cuando tú divides, te quedan dos imágenes separadas para que no tengas ningún error después. Pues siempre recuerda de pinchar esas dos y unirlas, ¿ok? Para que se conviertan en una zona. Ahora sí, voy a seguir pintando la parte interna de esta imagen. Ok, ahora sí, voy a seguir pintando la parte interna de esta imagen. Ok, me queda solamente una parte que es este espacio en blanco de aquí y este espacio en blanco de aquí. Ok, si lo dejáramos así tal cual como está y lo probamos en el probador de Patterns, lo que vamos a tener es... Yo te lo voy a enseñar, recuerda, tienes que tenerlo todo agrupado, hacer copy-paste como hice antes, un toque y cuando se abombe lo arrastras hasta aquí y te lo pone, ¿ves? Ya aquí hemos rellenado más espacio. Sin embargo, si te fijas, nos quedan estos pequeños espacios aquí en blanco que son... Estos laterales de aquí y del otro lado, del lado izquierdo al lado derecho. Y eso es lo que tenemos que corregir ahora. Vamos a corregir estos espacios de aquí. Entonces, tenemos que primero borrar la imagen que probamos, activar de nuevo la que estábamos trabajando. Y vamos, tres dedos, copiar todo, tres dedos, pegar y cuando nos pegue la nueva la duplicamos, ¿ok? Esta de abajo me la voy a guardar ya como una base original de lo que he estado creando, ¿vale? Por lo mismo de si tengo algún error o si tengo algo, tengo un trabajo más adelantado desde donde partir. Yo siempre voy guardando, como dije antes, esta es la primera que guardo. Después digo, bueno, esta la dejo por si acaso. Porque uno nunca sabe en qué momento te toca ir para atrás o arreglar una tontería y entonces tienes que hacer todo de cero. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que hicimos antes. Entonces, con una de las capas seleccionadas, verificamos aquí esta, ¿ok? Y arrastramos a la izquierda hasta que haga snapping, soltamos y luego la otra, arrastramos, perdón, arrastramos hasta la derecha hasta que haga snapping. Y nos queda el centro que se veía en el otro, en el otro pattern. Ok, ahora ya tengo todos mis espacios rellenos tal cual como me gusta tenerlos o tal cual como lo quiero para este pattern en particular. El siguiente paso es tomar esta imagen, volverla plana, es decir, tres dedos, copiando, tres dedos, pegando. Y ahora esta la voy a deseleccionar y esta la voy a duplicar tres veces más. La razón por la que dejo esta final en el mismo tamaño en la que está es porque ahora yo voy a reducir esta imagen a un cuadrante. O sea, cada una la voy a encajar en un cuadrante de mi área de trabajo. Entonces cada una de estas figuras se va a hacer más pequeñas. Si yo luego para una superficie en particular considero que esa imagen es muy pequeña, siempre me queda esta que es la que ya está lista y está en este tamaño original para yo poder modificar el tamaño futuro para diferentes superficies de productos o de diseño o en donde yo la quiera plasmar. Entonces estas cuatro lo que voy a hacer es ir una por una encogiéndola dentro de un cuadrante. Lo primero es tener la imagen bien alejada para poder ver todas las líneas guías que nos van a aparecer. Y aquí vamos, cuando encaje, ahí que tenemos la primera línea amarilla en horizontal, soltamos. Después la siguiente, hacia el otro lado. Cuando nos aparezcan todas las líneas, soltamos. Después, recuerda que siempre son las líneas amarillas las que deben darte la guía. En este caso, por ejemplo, ¿ves? Me salen unas azules, esas no son, son las amarillas. Y por último, esta imagen. Volvemos a encajar con las imágenes amarillas, ahí está. Y aquí tenemos esta imagen. Si te fijas, yo ahorita, bueno, lo primero es, para volverla plana, las vas a pinchar las cuatro juntas para que se conviertan en una sola imagen. Si quitamos esta y ponemos la otra, esta es la original, que la vas a tener siempre lista. Esta de aquí, yo ya a esta altura, donde tengo esta que estoy contenta y me siento conforme con todo, lo que hago es borrarla y me guardo la primera que hice. O sea, de dónde partí, esta sí la guardo para tenerla por si acaso. Pero la mantengo apagada. Esta es mi final. El nombre lo puedes cambiar aquí. Rename. Y ahí pones final. Por ejemplo. Y este es el que te vas a descargar. Para descargártelo, lo que tienes que ir aquí, donde está la llave, y vas a share y te lo descargas en el archivo que tú quieras. Por ejemplo, yo suelo ponerlos en jpg y los envío a mi drive. Ok, escojo la carpeta del drive en la que lo quiero guardar, después le doy upload y se me guarda automáticamente. Si no lo quieres guardar en este momento, pero lo quieres probar, pues recuerda que siempre tienes la opción de ir aquí a la página de Bardot Brush. Con tu pantalla dividida y esta misma imagen que vas a salvar después en jpg, la arrastras aquí. Ok, aquí ya la tenemos. ¿Verdad? Vamos a ampliar esto para que lo puedas ver mejor. Si quisieras cambiar los colores, lo que tienes que hacer es duplicar esta imagen para conservar esta intacta. Esta la apagas y te vas aquí en la varita mágica y le das a color balance y puedes ir jugando con los tonos de azules, con los rosas, si lo quieres más magenta, si lo quieres más amarillo o en tonos más morados y puedes jugar con las sombras también. Puedes ir cambiando los colores de las sombras y de las luces. Lo vas seleccionando aquí y por cada uno que selecciones vas haciendo el cambio que necesites hacer. Y esto sería la forma de tener un pattern hecho en Procreate y ya lo tendrías listo para poder subirlo en cualquier plataforma de print on demand o para hacer telas, para hacer papeles digitales. Lo puedes vender así mismo también, el archivo digital, el jpg que querés. Lo puedes vender así, puedes venderlo en packs de papeles digitales para gente que hace scrapbook, por ejemplo. Y si te gustó este video y quieres más contenido relacionado con diseño, creatividad y arte, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada y cuéntame tu opinión en los comentarios. También puedes dejarme ahí tus dudas y sugerencias. Ahora sí, este es el final del video de esta semana. Nos vemos en el próximo video. Bye!